Y mire usted, un tema que no es nuevo, que no es descubrir el hilo negro, es la corrupción en los cuerpos de seguridad pública o en tránsito municipal. Estas cuotas que piden, mordidas, como usted gusta llamarle, bueno, pues ya es una acción cotidiana que realiza para reportar finalmente, bueno, pues a otros mandos o altos mandos, pues también su respectiva cuota y así, bueno, pues el círculo vicioso nunca se acaba. Bueno, pues Marta Rodríguez es una ciudadana que ha sido afectada por el abuso de poder y extorsión por elementos de tránsito municipal de San Martín Texmelucan. Esta ciudadana, como muchos más, demanda sus derechos que por ley le corresponden y que no se violen sus garantías individuales, ni sus derechos humanos, ni tantos y tantas de verdad violaciones que hacen estos elementos, bueno, pues contra la ciudadanía con tal de cubrir su cuota. Esta es la información. Por los delitos de abuso de poder y extorsión, así como de lo que resulten culpables, fue lo que desató la ira de una de las afectadas que arremetió en contra de los elementos de tránsito municipal, quienes exigieron al señor Marco Antonio Cinto Tula una cuota de casi mil pesos para permitirle que transitara por San Martín Texmelucan. Marta Rodríguez Ramírez, esposa del detenido, narró lo siguiente. Pues de mordidas 700 pesos, mil pesos después, porque nos dijo que por no traer la licencia, yo mi licencia, que iba a ser tanto, y que porque el niño de ciento o no sé cuántos días de salario iban a ser otros mil tantos. Ante la impotencia, Rodríguez Ramírez, en compañía de su familiar, acudió hasta la comandancia de tránsito municipal en San Martín Texmelucan, para exigir sus derechos y pedir que dejaran en libertad a su esposo. Así lo refirió. Yo también me pasé y le digo, ¿qué tanto están hablando con mi esposo o qué? Agarra y me dice, y dice otro de lentes oscuros, dice, ya, pero hablen a la patrulla, que venga, ya para que se los lleve de una vez, para que allá vean que no sé qué. Digo, borracho es una persona que anda así, ¿no? Muy alcoholizada. Mi esposo anda tranquilo manejando. Dijéramos, le pegó a un carro, chocó, atropelló a una persona. ¡Nada! En el vehículo en que Marco Antonio Cinto viajaba, fue reconocido con las placas de circulación TTT 5590 del Estado de Puebla, color gris, el cual fue detenido por la motopatrulla MWF35 del Estado de Puebla, de tránsito municipal, con la unidad 8. Lo anterior, mientras que los hijos de la pareja lloraban por la impresión desagradable al ver que su papá de nombre Marco Antonio fue detenido, mientras que la mamá de nombre Marta Rodríguez trataba de pedir justicia a los elementos de tránsito. No obstante, la súplica fue inútil. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.